Hola gente, quiero avisar que obviamente no grabé ningún video para mi canal, no grabé nada, literalmente no grabé nada para mi canal Bueno, este, bueno, quiero avisar que me anda muy mal muchas cosas, me anda mal el micrófono porque cuando grabo gameplays se escucha como más robot Bueno, también tengo muchas cosas importantes que hacer, tengo taekwondo, tengo escuela capaz que cambie, capaz, y bueno, tengo pensado en que capaz que suba cada una semana videos porque estoy demasiado ocupado y bueno, la verdad gente, porque ando muy ocupado y capaz que suba videos los viernes, sábado y domingos, capaz pero bueno, yo aviso esto ahora, vayan a seguirme a mi canal Mijail2 que ahí estaré subiendo cosas privadas sobre mi, cosas personales, ese canal va a ser personal Bueno, quiero avisar también que capaz que, bueno, hoy que día es, hoy es miércoles, miércoles 10 de abril va a haber video recién el viernes 12 de abril, va a haber video viernes 12 de abril va a haber video de, de, ay, ¿cómo se dice? de jugando al Supermarket Simulator porque ese juego está re bueno, gente, ese juego está re bueno y está, y lo busqué en la Play Store y está para jugarlo bueno, dentro de un rato capaz que suba el video de, suba el primer vlog de mi canal en el otro de Mijail2 bueno, gente, gracias por todo el apoyo mañana va a haber, mañana voy a subir el día 10 de Storch porque literalmente estaba demasiado ocupado que hasta no me di cuenta que no estaba subiendo Storch diario y me acuerdo que estaba haciendo, subiendo un Storch diario por cada día que pase hasta llegar a 150 días pero bueno, todavía, bueno, mañana capaz que suba el día 10 y tengo, y no quiero subir como lo hice la otra vez que tuve que subir, tuve que hacer 3 videos para completar eso no lo voy a hacer más porque para mí es mucha flojera literalmente editar soportar, editar, cortar, editar y así para mí yo quiero, yo subo el día 10 y ya está y esperar un día más eh, bueno, eh, gracias y bueno, capaz que el video, capaz que capaz que avise cuando, pero ahora solo voy a subir cada voy a subir videos cada 3 días solamente eso voy a subir videos cada 3 días, cada 2 días no sé como es bien pero capaz que suba videos cada 3 días no, 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 no cada 3 días no era eh, me confundí eh, voy a subir videos cada 2 días y bueno gente, espero que les guste mucho este video denle like y bueno, nos vemos en 2 días con un nuevo video chao